La decimonovena edición de la Feria de Teatro de Castilla y León tendrá lugar en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo entre los días 23 y 27 de agosto. De las 44 compañías programadas, 17 de ellas proceden de nuestra comunidad. Vamos a tener presentes a compañías de 7 provincias de la comunidad, de Valladolid, Burgos, León, Segovia, Palencia, Zamora y Salamanca. La variedad de los géneros y de formatos y públicos va a ser también una nota destacada en este sentido porque se va a configurar una muestra de la producción actual de Artes Escénicas de Castilla y León con seis espectáculos para público infantil y familiar, cinco para todos los públicos y seis para público joven y adulto. La feria incluirá nueve estrenos absolutos de compañías consolidadas como Teloncillo o Escaramuza y en ella debutarán siete grupos teatrales. Como digo, el trabajo de la Comisión de Selección ha sido difícil, ha sido complicado y este año estamos muy satisfechos de que hayamos podido elegir tantas compañías de la comunidad y además tan variadas. Y no solo eso, sino que también, como bien apuntaba antes la directora general, apenas seis compañías de las que están programadas este año han sido programadas en las últimas tres ediciones. Habrá también espacio para la danza y una franja de programa matinal dedicada al público infantil y familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!